Hoy quiero hacerle un llamado a todos los entes de control, a todos los entes de control, a las Secretarías de Planillas, a las Secretarías de Infraestructura, Secretaría de Salud, Secretaría Medio Ambiente, Aguas de Barranca, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, a la Secretaría del Interior en cabeza del doctor Leonardo Gómez Acevedo y Secretaría de Seguridad en cabeza del doctor Jimmy Picón. Como directivo de padres de familia, hoy quiero informar que la problemática que se nos está presentando son de los consumidores, consumidores y distribuidores de estupefacientes al frente del colegio Juan Francisco Sarastia, a 10 metros de la puerta donde entran los estudiantes. Un drogadito de esos o esas personas que están distribuyendo los estupefacientes, vaya y nos cojan los estudiantes por delante. Entonces, hoy quiero hacerle una invitación. Quiero darle de verdad las gracias al doctor Jimmy Picón de la oficina de seguridad por estar ya escuchándonos esta queja tan grave y tan delicada que se nos está presentando en la comuna 3 al frente del colegio Juan Francisco Sarastia. Gracias. Gracias. Gracias.